Mira, mira, o sea, vamos a ver, ya que estamos, estamos de reacción Andy, como diría Oslo, voy a poner porque es un vídeo cortísimo y es muy heavy, tío, pero ya os digo, a mí me parece, hostia, me parece incluso increíble, tío, que es en plan, o sea, te planteas si son actores o si han pillado a lo peor que han visto por la calle, pero es que hay gente que, no sé, tío, que por cómo luzcan no puedes saber y pillan gente un poco de todo. ¿Puedes nombrar cualquier país en este mapa? ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que creo? Ahora veremos el vídeo, pero ¿sabéis lo que creo que pasa? Que como cambian el orden, por decirlo de alguna manera, del mapa, y esto en vez de estar a la izquierda hasta la derecha, se vuelven locos. A ver, tienes que ser muy imbécil, ¿vale? Pero creo que uno de los mayores problemas, entre comillas, que tienen en su cabecita de ratones y en su cabecita de Estados Unidos es mi único país y todo lo demás, no sé, ¿sabes? Hay un muro alrededor, como el de los titanes, y alrededor no sé nada, pero no sé ni dónde estoy yo, por ejemplo, hay gente que le dice, ¿dónde está Estados Unidos? Y no sabe señalar. Creo que el mayor problema que tienen es eso, que el mapa como que le han dado la vuelta. Cualquier cosa. Sudáfrica. 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 Es que no está diciendo este país, está diciendo todo esto, es Sudáfrica. Asia. Asia, pero tío, además, un país, te ha dicho un país, la pregunta sigue siendo la misma, un país. Asia. Asia. Aparte de que señalas, joder, uno de los países más grandes del universo. Asia. Ninguno, tío. Es que no tiene que ver con que estudies más o menos, tío. Es mirar un mapa en tu puta vida. Saber dónde vives. Saber... No sé, es que no, no, de verdad que no lo acabo de comprender. Acaba de, acaba de fallar en, por ejemplo, por cierto, acaba de fallar en África. Le ha dicho, hombre, no, eso es un continente. Bueno, aparte de que te has equivocado. Eso es un continente, un país, África. La siguiente respuesta, África. Un país en África. Tío, ya os digo, un país en África. Bueno, ah, pregunta dificililla. Pregunta uno, eh. Pero bueno, buf, pregunta dificililla. Sudáfrica y señala al centro, tío. Pero vamos a ver, pero, pero... ¿Tú sabes qué significan las palabras que salen por tu boca? ¿Tú sabes las palabras...? No, es que... Bueno. No sé, tío. Es que me dan ganas de llevar un puñetazo a la mesa, te lo juro. Ups. Tío, ¿qué tienen con África, nano? ¿Por qué se creen que es un país, de verdad? Oh, Dios. ¿Puedes llamar cualquier país en África? Dios. No, ¿quién sabe cosas así? ¿Puedes nombrar algún país de África? No, hombre. Pero ¿quién sabe cosas así? ¿Un país de África, tío? Es la pregunta. ¿Un país de África? Ya verás. Mira, tío. Llego a estar ahí un puñetazo a la mesa. Ah, un país. Bueno, se ha equivocado. Pensaba que le preguntaban continentes. Es tu propio país, tío. Es tu propio país. Hijo de la gran puta. Un país en todo el mapa. En todo el mapa. Uf, ni idea. ¿Dónde está América? Señálame, señálame dónde vives. ¿Cómo no puedes saber dónde vives? ¿No has visto un mapa nunca? De verdad, es que no me lo puto creo. Vale. Geografía en tu país no existe. No existe. No estudiaste esto en ningún momento. Pero ¿tus estados? ¿De verdad? Pero si allí, vamos. O sea, ¿los sabéis deletrear? Otros países no, pero vuestros estados. Tío, ¿la forma? ¿La forma? Ya os digo que la movida aquí, creo que, es que han dado la vuelta al mapa, entre comillas. Que no, porque no es plano. Sorpresa. Que igual, alguno está pensando. Hostia, representación perfecta, claro. Y los bordes, ahí nos caemos al... Pero creo que los han puesto como así. Y están pensando, claro, más o menos, de donde le relacionan, siempre está como a la izquierda y es el grande. Y... ¿Deberían haberme explicado esto en la escuela? Hombre, sí. Pero de nuevo, no es cuestión de la escuela o no. Que también, hija de puta, ¿un mapa en tu vida? ¿Has viajado en algún momento? Aunque no hayas viajado, tío. ¿Has visto una película? ¿Has leído algún libro? No sé, es que de verdad que no me... ¿Has ido a un restaurante en el cual lo que tengas debajo del plato es como una especie de mapa? ¿En plan la servilleta esa? Bueno, a ver, país Sudamérica. Mal jugado. Pero bueno, al menos he señalado bien. Algún país de Sudamérica. Yo no me lo sé todos, la verdad. O sea, aquí palmo. Aquí palmo, tío. Pero el más puto grande, el más puto reconocible. Me pones puto Brasil aquí y ya está. Y te lias de movidas. Está pensando en Honduras. ¿Honduras? ¿Puedes nombrar algún país en Europa? ¿Es esto Europa? Es que Dios, es que Dios. ¿Puedes nombrar algún país en Europa? Está preguntando acerca de un continente entero. ¿Es esto Europa? Tío, de verdad, de verdad que no me lo creo. O sea, de verdad que no me lo creo. O sea, ¿no conoces París? O sea, no que no hayas ido. ¿No conoces París? ¿No has mirado algún momento dónde está? Inglaterra, las putas islas estas más reconocibles de la historia. La bota, la bota de Italia. O sea, no sé, ¿sabes? Cuando aprenden los países en el colegio, Italia, una bota. Ja, 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 ja. Todo el mundo hace la misma tontería. Algún país en África. ¿Era esto África, verdad? Tienen que ser actores, tío. Es que... Hostia, es que es muy heavy, ¿eh? Que igual han puesto... Han editado solo a los que han hecho la mierda, ¿sabes? Los demás han acertado todos y han estado toda la tarde grabando y los más subnormales. Pero, tío, es que no me lo creo. O sea, o eres... Es que ni si... Iba a decir, ¿o eres retrasado mental? Ni eso. O sea, sería un insulto a la gente con problemas mentales compararlo con esta gente. ¡Hombre! ¡Pero mal! ¡Pero mal! La verdad es que he hecho base de más países que yo, ¿eh? No os voy a mentir. Este no lo he visto, creo, ¿eh? Hostia, mira, hasta mi cámara está enfadada ya. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Europa, tío? ¿Puedes nombrar un país en esta matemática? ¿Asia? ¿O África? Es un continente. Oh, ok. ¿Puedes nombrar un país? Oh, bueno. Ok. ¿Con qué esas tenemos, eh? Esas son las preguntas de hoy. Bueno. ¿En África? No. Vienes a pillar, ¿eh, zorra? Pero ¿por qué esa sorpresa, tío? ¿Cómo? ¿Algún país del mundo? Señala a su país y dice... ¿Texas? ¿Cómo que Texas, hija de la gran puta? Si es real, me enfada. O sea, si no son actores y han pagado a esta gente para decir estas cosas, literalmente me enfado. México. México. De nuevo, yo creo que el problema es que le cambian de lado las formas y piensa, buah, el país grande somos nosotros. ¿Qué hay abajo? El pitote este, ¿sabes? En plan, piensa, país grande, pitote. Tochaco este grande, pitote. Eso es México. Creo que es su forma de pensar. Bueno, menos mal. ¿Qué país es? Este es América. Buen trabajo. ¿América? Bueno, a ver. Subnormales, pero bueno. Puedo llegar a entender que lo sepas y en ese momento con la tele te pongas nervioso, lo veas del revés. No aclaré la forma, pero... ¿Nord Corea? ¿Germán? ¿Nord Corea? ¿Es Canadá? Quizás, Australia, si lo ponemos... ¿Puedo ponerlo? Sí. Quizás. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! No, no es Australia. No creo que así. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que le daba la vuelta y yo lo sabía siquiera, tío. No me lo puedo creer que le daba la vuelta, tío. No me lo puedo creer que pensaba que era Australia y le daba la vuelta y ha dicho no, no es. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que eso haya pasado, tío. No me puedo creer que eso haya pasado. De verdad que en este vídeo puedo comprender que lo sepas y te equivoques porque está del revés, miras la forma y no te suena de nada. Pero, tío, le ha dado la vuelta y ha dicho hostia, no, no, es Australia. Europa. Capitán América, no. Me lo esperaba de todo el mundo, pero de Capitán América no.